Por lo domingo voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma Es la locura que siento por vos, no se compara con nada No hay eso que da, te tengo a rentar, y me debo solitar Con la alegría de mi corazón ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchadas Así es, vuelve la banda del parque al canal viejo Después de mi ida monté video a vivirla ahí en el gran parque central Vuelve la gente de Nacional al canal viejo Videito, poquito viejo ahí, pero bueno, acá se los traigo, había que subirlo tarde o temprano Nacional en Porto Alegre viejo ¿Y por qué no me extraña que hasta las pelotas su sector, hermano? ¿Será porque invaden en todos lados? Debe ser por eso ahí Ya puedo decir que claramente fueron locales viejo Tremendo, una fidelidad de la gente del bolso acá Impresionante Sinceramente Yo lo dije, yo lo dije muchachos El que no vio, el video mío en el gran parque central viejo Se lo voy a estar dejando en la descripción Imperdible, hermanos, eh Es tremendo viejo Lo que se vive en la hinchada de Nacional es espectacular Qué gustazo haber estado ahí Igual puedo estar volviendo a este video es impresionante Como con paro viejo, eh No entraba un alma más ahí Qué espectacular Esto no es floján, hermano Esto es nacional, loco Hice, loco Hice, loco No toques, loco Poniendo las piezas Porto Alegre Bueno, quien fueay Qu砂, loco Lo cual virus Lo cual, loco A pleno, bacho Bueno amigos, así pasa mi reacción a la banda del parque Y toda la gente de Nacional Invadiendo Porto Alegre, viejo ¿Por qué no me extrañará, eh? Debe ser porque Nacional invade juegue donde juegue Yo creo que sí, eh Ya saben, si este video les gustó Denle like, compartan y suscríbanse Sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima con un video nuevo amigos, eh ¡Un abrazo grande!